11 y 39 de la mañana, seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 en este arranque de semana y en este inicio del octavo mes del año y vamos a meternos de lleno en el tema del deporte, por eso está con nosotros aquí en el estudio Gustavo Rodríguez. ¿Cómo estás Gustavo? ¿Cómo ando Marcelo? ¿Todo bien? Buen comienzo de semana para ti, para los compañeros y para los televidentes que continúan año tras año, programa tras año, ¿cuándo es que cumple el programa? ¿Cuánto es? Bueno, 2.000 programas cumplimos hace 10 días más o menos contando el primer ciclo del año 2012. Uy la pucha. Ya llegamos a los 2.000. Pasa el tiempo. Pero en este ciclo, según calculamos, va a ser por febrero más o menos, vamos a llegar a los 2.000 programas de esta segunda etapa, digamos. ¿Qué le parece? ¿No es poca cosa? Y más en un medio del interior. En concreto, este es el programa 2006, hoy. ¿Lleva todo contadito? Sí, está en el guión anotado, ¿no? Yo no llevo la guión. Ah, pensé que no. La producción, no, 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 en el guión, acá tenemos el número de programa, tenemos 2006 de la primera era, 1.880 de esta segunda era. La verdad, es algo para destacar y para resaltar, ¿no? En el interior, que algo se mantenga así, en vivo, no es fácil. No es fácil. Hay feriados, que usted está ahí sentadito en el sillón, no hay día que no esté. Bueno, a nivel deportivo, dos cosas antes de charlar ya con el colega que tenemos invitado para hablar del libro, que hace muy poco ya está a la venta. Ronald Marcenaro deja de ser el técnico de Atenas, está confirmado, recién lo chequeábamos, después de la derrota de la Autoridad Concentral Español. Atenas que vive un momento tumultuoso, difícil, después que llegó el grupo gerenciador hace aproximadamente dos años, con pandemia de por medio. Atenas no ha podido, desde Forlán, no ha podido dar el salto de calidad que lo ponga en las primeras ubicaciones. Bueno, Marcenaro llegó, la ilusión de todos había ascendido con Zarrito, hacía muy poco tiempo, y hoy se confirma que ya no será más el técnico de Atenas después de la derrota del otro día. Lo otro es que hace instante nada más, charlábamos con Felipe Kluber, campeón del mundo, nada menos y nada más que para un uruguayo terremero que logró la medalla de oro y que está en estos momentos subiéndose al avión, se vendrá para Uruguay y posiblemente, vamos a ver si podemos ajustar alguna cosa la semana que viene, vamos a poder charlar con él y tener la palabra de este mercedario. No está ahora porque está en modo avión, literalmente. Exactamente, está viajando, en estos momentos está viajando. Quien no está viajando, está en su casa cómodamente, es nuestro colega Jorge Señoranz, a quien mucho le agradecemos, y este libro que ha despertado en todos curiosidad, principalmente nosotros los futboleros y los que trabajamos de periodistas deportivos. Jorge, bienvenido, un placer, un gusto saludarte y recibirte. Hola Gustavo, ¿cómo andás? El gusto es mío. Igualmente, igualmente, un placer recibirte en Canal 11. Casa que ya conoces, ¿has estado por acá? Sí, claro. Me estaba acordando que estuve allí sentado en alguno de esos sillones hace un par de años, en oportunidad del libro del maestro Tavares. Exactamente, lo estábamos recordando con Marcelo Pullares ahora. Bueno, Jorge, ¿cómo nace esta idea? Sé que la pandemia la aprovechaste muy bien trabajando en este libro, justamente cuando a veces había tiempo, había horas frente a la computadora, escribir, tomar notas, charlar, sacar anécdotas, historias. Cuéntanos un poco en qué va este libro que, bueno, ya ahora en todas las librerías del país está a la venta. Sí, bueno, este libro que se llama La culpa la tiene el técnico, comenzó justamente cuando arranca la pandemia, ahí se empezó a generar un poco la idea, en el intercambio con la editorial, con Joaquín Otero, el editor de Random. Y bueno, dentro de los temas que fuimos piloteando, ahí surgió justamente la posibilidad de escribir algo sobre entrenadores. Se llegó a la conclusión de que no había nada, no había material justamente sobre la tarea que desarrollan los técnicos. Y bueno, y es un libro de similares características al primero que hice, que son cosas del fútbol, y al anterior a este, que era vinculado al básquetbol, en el sentido de que es un poco anecdótico, con historias, con cosas obviamente que son todas reales y que sucedieron. De acuerdo a lo que me dijeron, porque obviamente queda mal que uno hable de lo que escribió, pero es de rápida lectura. Y bueno, y te vas llevando por distintos ambientes y personajes. Por ahí, algunos piensan que se van a encontrar acá con el 442, o con la línea de 3, o defender con X cosa, y no, no es tan así. Sino que es más bien un libro de historias, de anécdotas, y de situaciones reales que tienen estos hombres que, reitero, por ahí no son tan destacados, y como dice el título, cada vez que ocurre un mal resultado, la culpa la tienen ellos. ¿Son 22 técnicos los que están ahí justamente en el libro? Sí, exacto, sí. Obviamente que quedaron muchos afuera, porque evidentemente cuando vos arrancás una idea de estas, elaborás una lista mucho más amplia, y después, bueno, va decantando, ¿no? De acuerdo, si contás con el material suficiente, si la nota te dio, si no te dio, y ahí, bueno, queda reducido a la cantidad que salió. Pero no es que yo me fijo, me establezca un número fijo, sino que, bueno, da lo que da. Esa es la realidad. Nosotros somos de la era de lo analógico, ¿no? No tanto lo digital. Hoy nos tenemos que ir allornando a eso. Hablando del tema del papel, hablando del tema libro, ¿hoy la gente lee, hoy la gente compra el libro? O como escritor, que sos periodista más que nada, pero escritor también, con ocho libros que ya están recontra conocidos por tu autoría. ¿Cómo es el tema del libro hoy para poder escribir? Y es complejo. Por ahí la gente lee, pero ha adoptado otras formas de leer. Y por ahí hoy utiliza mucho el celular, o la tecnología. Y no tanto el papel. Ha ido mutando justamente eso. Tal vez con el tiempo se pueda volver atrás. No lo sé. Hubo y hay una vieja lucha en cuanto a los defensores del papel. El tema es que implica un costo el papel. Y bueno, las tecnologías evidentemente han abaratado esto y han cambiado un poco los modos. También te cobran por leer en la computadora o leer en el celular. En algunos sitios obviamente cobran justamente para que el lector pueda tener acceso. Pero bueno, al margen de eso, el público futbolero también es distinto. No es muy común o no hay mucha literatura futbolera o deportiva. Tal vez en los últimos tiempos se ha incrementado un poco más. Pero bueno, por ahí cuesta un poquito más. Cuesta. Antes éramos muy de agarrar el diario. Del lunes ir a buscar el diario y leer las crónicas, leer los comentarios. Cosa que de pronto por ahí hoy no ocurre mucho. Teniendo en cuenta justamente que vos hoy tenés un bombardeo y recibís todo al instante. O sea, termina un partido y vos ya ves el contenido de todo lo que pasó en la fecha. Entonces es muy difícil. Y estas obras lo que tienen es justamente eso. Que dejan ahí para siempre, porque lo que está escrito queda para siempre, determinados hechos que por ahí quedan en el olvido. Claro. Está bueno. Además, el otro día te lo preguntaba en una conferencia de prensa que tuviste y nosotros también estábamos escuchando. Te pregunto a un colega algo que me pareció que estaba muy bueno. Bueno, hoy, como son los entrenadores de fútbol que están mucho más expuestos por todo lo que hablábamos recién, por los medios, porque una práctica de nacional tiene 200 periodistas, porque una práctica de Peñarón lo mismo, porque la selección uruguaya lo mismo. En otras épocas no era así. Hoy podrías hacer un libro con estas anécdotas, con los técnicos de hoy, hablando justamente de los que tienes en este libro, que son técnicos más de otra época, más del mostrador, más de sentarse a charlar con el jugador de fútbol, el mano a mano. Sí, es difícil, porque también forma parte de esos cambios. Este invento de la figura del secretario de prensa también generó un poco ese distanciamiento, porque evidentemente la tarea de ellos también consiste en, no sé si la palabra es alejar, pero por ahí alguien una vez me dijo, parece que no son secretarios de prensa, sino secretarios personales, los que tienen los entrenadores. Pero bueno, polémicas al margen, hoy por hoy es más complejo el hecho de visualizar determinadas cosas, de ser testigo directo de determinadas cosas. A mí me pasó por cobertura de años en el diario de ir y presenciar entrenamientos y sentarme al costado del banderín de donde tiraban el corno. O en la mitad de la cancha había unos bancos de hormigón en Los Aromos y vos te sentabas ahí a ver el entrenamiento. Y después fui con el paso del tiempo y resulta que ya no te dejaban pasar ahí. O sea, te mantienen como en un cerco, parece que estás enrejado, se forma un cerco en el cual vos tenés que estar ahí en ese espacio para ver un entrenamiento. Y por sobre todas las cosas, lejos, porque esa es la idea también, complicarte la tarea, tanto del periodista como del fotógrafo, porque también los fotógrafos la sufren y la padecen. Entonces, por ahí hoy resultaría más complejo. Por ahí hoy resultaría más complejo. No es lo mismo en los equipos en desarrollo, donde vos tenés otra libertad, vos podés ir al entrenamiento, podés entrar, podés tener el mismo trato que vos tenías antes con los técnicos de los grandes. Pero a los grandes, ya sea a los técnicos o a los jugadores, es como que se los tiene en una burbuja y que por ahí, no sé, no viven la realidad, no se vive el contacto diario. O sea, ha perdido mucho de eso. Y por eso es que cuando muchos dejan de jugar o como técnicos pierden también lo que es la vigencia, también extrañan eso y no saben con qué mundo se van a encontrar y cómo poder desenvolverse en ese mundo. Los jugadores de fútbol lo dicen, ¿no? Vivimos en una nube. Nos consiguen el hotel, el pasaporte, nos llevan, nos traen, nos ubican en la cancha de entrenar, nos llevan a jugar y después cuando termina y vuelven a ser terrenales como somos nosotros, dicen, ¿y ahora qué hago? Por eso es lo que marcabas tú, ¿no? Que es muy difícil. Tuviste cubriendo el Mundial de Brasil 2014. Voy a esto. ¿Cómo hacías para cubrir la información donde en el Mundial es peor aún? Porque en un Mundial mucho más requisitos para poder ingresar a un entrenamiento y además tienes un tiempo. Creo que son 12 minutos, 15 minutos y ahí después te tienes que ir. Sí. Mirá, a mí me pasó, fue el único Mundial al que fui para cubrir el evento por medio de prensa y después fui mucho a la Copa América y yo lo definí al Mundial como una fiesta privada. Nunca me había tocado participar y para mí es una fiesta privada. Porque vos tenés ahí todo absolutamente, entre comillas, reglamentado. Tantos minutos, tantas cosas, acá cerrado, acá no se puede entrar, acá no podés. No vayas a filmar o sacar una foto de la cancha desde un palco de prensa que se vea a una distancia lejísima porque la FIFA te puede sacar la cámara. O sea, llegan al grado de venir y agarrarte una cámara por sacar una foto de determinado lugar. Y la verdad que es totalmente distinta. La Copa América es otra cosa. La Copa América es América. Es América, es eso del interior de Perú, de Bolivia, tan folclórico, tan pintoresco, tan nuestro, tan nuestro de los sudamericanos, que por ahí en un Mundial se pierde. Y eso es que me tocó cubrir un Mundial justamente en esta parte. del mundo. Pero de todos modos, sí, es todo muy restringido, todo muy, lo repito, como muy privado. Y es complicado, es complicado trabajar en un Mundial, sí. Es muy complicado. De todos modos te las ingeniás, ¿eh? El uruguayo es. El uruguayo tiene una identidad. Sí, van cada uno, ¿no? A ver, es cierto que muchos o la mayoría de los entrenamientos eran cerrados y por ahí te permitían entrar 15 minutos para tomar fotos y mirar cómo trotaban alrededor de la cancha o jugaban al fútbol tenis. Esa es la realidad. Y yo me acuerdo que me tocó la Copa América de Perú, que estaba Fossati, y cuando fuimos al primer entrenamiento, Fossati fue hasta el portón, porque no dejaban entrar a nadie, y Fossati fue hasta el portón y dijo, solo entran los periodistas uruguayos. Y empezó a señalar, vos entradas, vos entradas, nos hacía pasar a todos. Cuando nos tuvo a todos adentro, nos dijo, bueno muchachos, esto es bien clarito. Ustedes van a ver todos los entrenamientos, pero si de acá se filtra algo que no corresponde, no entra nadie más. Y así ocurrió. O sea, todos los entrenamientos fueron abiertos. Claro. Las reglas de juego ya las sabían de antemano. Bueno, 22 técnicos. Yo ya hablé contigo y ya te saqué un poco parte del libro, más allá de que no vamos a contar todo, sino no tiene gracia, pero hay anécdotas de Dondino Viera, hay anécdotas de Julio Rivas, hay anécdotas de Gerardo Peluso. Cuenta alguna de las que quieres contar y por ahí la teleaudiencia quiere saber. Hubo, hay muchísimas. Si buscan personajes, van a encontrar una cantidad. Por ejemplo, Luis Garisto era un personaje increíble. Era un tipo, por ejemplo, Garisto decía, tenía una frase que era, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedaste pelado. O por ahí tenía como cábala el pasar por, cuando dirigían La Plata, el pasar por la estatua de Artiga y saludarlo desde el OVNI. En una cábala. Sí, buen día Don Pepe le gritaba. Y un día se olvidó y se lo hicieron notar los jugadores e hizo volver el OVNI, regresar el OVNI justamente para saludar a Don Pepe. De cábalas hay muchas. Hay una, por ejemplo, de Hugo de León en un partido con Rentistas, todavía jugaba el Vasco Stolasa en Rentistas, formaba la dupla de zagueros con Mario Rebollo. Y bueno, en uno de los primeros torneos que dirigía de León a Nacional, el Vasco lo empezó a buscar para saludarlo. Y bueno, de León lo saludó y ese día, a los pocos minutos del partido, expulsaron a Tyson Núñez, aquel jugador que jugaba a Nacional. Y resultó que, bueno, que en la hora, sobre la hora del primer tiempo, Camejo se hizo un gol en contra y ganó Rentistas 1 a 7. Para el partido de la segunda rueda, el Vasco lo fue a buscar otra vez para saludarlo a Hugo de León antes del partido. Y de León empezó a recular contra el Banco Suprenta, está claro, hasta que se encontró con el murito de la platea y no tenía escapatoria. Entonces el Vasco le extendió la mano y le dijo, dejá, Vasco, me venís a saludar de Cábala. Y lo curioso del caso es que volvió a ganar Rentistas. 1 a 0 en ese torno clausura. Y a De León le quedó eso. Y pasó después en un clásico que se jugó ahí en Maldonado, el clásico de la Libertadores que gana Peñarol. Que Bengochea lo fue a saludar a De León, lo saludó, ganó Peñarol y Bengoche hizo un gol. Y para el siguiente partido se generó todo aquello de que De León no lo quiso saludar a Bengochea. Y claro, todo eso formaba parte de esto que había vivido De León. Como estas hay muchas, hay numerales, anecdóticas hay muchísimas, como el día que se llevaron presos a Rosario Martínez en el Parque Central, por contarles algo. Por ejemplo, y Julio Rivas, porque ya me la contaste a mí, pero de Julio, bañarse en una piscina, no sé, a las 8 de la mañana, en pleno invierno, ¿cómo es la historia? Sí, sí. Julio tenía esa particularidad de que acá en Uruguay se levantaba muy temprano, en pleno invierno, o en verano, lo que sea, y se tiraba en la piscina de su casa. Y bueno, gritaba, soy un guerrero, muy típico de él, ¿no? Sí, sí. Sí, muy típico de él. Sí, Julio ahí, yo cuento ahí una anécdota de un 9 que no la embocaba y que Julio, para que agarrara confianza, le dijo que tenía que subir a un ómnibus con una planta arriba de la cabeza y que ahí iba a volver a recuperar la confianza. Y bueno, y él empezó a meter los goles. Julio es otro personaje, para que tengan idea, en un torneo, cuando él dirigía Juventud de las Piedras, en un torneo que fue a jugar a Villarello, que Juventud salió campeón. Sí. Un torneo internacional muy importante, donde van equipos muy poderosos, Milan, Juventus, Real Madrid, Barcelona. Juventud salió campeón. Y ese año, él tuvo un entredicho con el hijo, en pleno partido. Con Sebastián. Sí, con Sebastián que hoy está en Torque. en Torque. Y se molestó y lo sacó. Lo sacó del partido. Creo que le terminó tirando un zapato por la cabeza o algo así. Y cuando le preguntaron por qué lo había sacado, respondió, lo saqué por pillado. ¿Por pillado el hijo? Por pillado. Porque se había pillado. Estaba pillado. Era el goleador y se había agrandado. Está la historia también de Hober, que eso también los invito a que lo lean, porque está muy buena la historia del avión. Esa es otra historia increíble. Sí, sí, yo arranqué el libro justamente con esa historia porque entendí que era una historia que atrapaba y a mí me resultó una historia increíble, ¿no? Este, del momento y del relato a la hora del narrador, de narrar y atrapar justamente con eso, ¿no? De un avión que va en picada con toda su tripulación arriba y bueno, y de cómo se vivió justamente eso. Y como narrador, eso me daba el ingrediente de tratar de atrapar al lector y justamente tratar de meterlo ahí adentro de ese avión que se va a pique y que la realidad es que es increíble porque terminan sobreviviendo todos. Ahí nace una leyenda con el hijo de Hover, con Pablo Hover, que él me la contó, que, bueno, que decían que viajaba un angelito en el avión y que por eso se salvaron todos y era él que era un bebé y que de hecho, bueno, después hacían colas para ir y tocarle la cabeza porque decían que era un ángel. Sí, increíble. Qué fuerte. Esa es una historia yo la leí, está muy buena, la recomiendo. Yo te decía que hay que decirlo, ¿no? Al aire. Robarle anécdotas en un blog que tiene él, se lo dije, para contarlas en el canal, ponerle imagen, se lo dije, le robé en la pandemia anécdotas que él contaba en su blog que me parecía que eran increíbles, cosas que a veces uno, por ejemplo, en la época de dictadura, de golpe de Estado, el grupo guerrillero uruguayo preparó todo para dejar oscuras el estadio centenario en un partido eliminatorio. Le estoy contando a Marcelo Pujare que me mira asombrado porque le digo en persona a Jorge Señoray que le robé material, o sea, le robé. Un ladrón de ideas hoy. Está bien, bueno, pero lo dice. Claro, está muy bueno. Bueno, me alegro, me alegro. Sí, ahí este, con el blog se ha dado la particularidad de que yo no, no, no esperara que se generara lo que se generó, la verdad. Sobre todo a nivel de gente que viene y me dice, no, pa, leí tal historia en el blog, me pareció espectacular, y fue como que, no sé, como que, qué sé yo, se impuso en un grupo ahí de gente y como que se empezó a disparar a nivel de grupos de WhatsApp. Y sí, el blog tiene esa particularidad de por ahí ir a rescatar historias, algunas son del pasado, evidentemente, y bueno, y otras son de hechos de la realidad, ¿no? Sí, de Eloy, muy buena. Sí, sí, de gente que la pelea y que, bueno, y que han tenido un impacto que, bueno, por ahí yo no esperaba, pero a la hora de rescatar historias, sí, yo rescato justamente ahí un partido del año 73, bueno, con el país en llamas, y que la CNT dejó, pretendió dejar el estadio a oscuras. Y como esa otra, por ejemplo, como, claro, así como otras, como, como Loco Navarro, que era un bolero que atajaba en Rampla, padre de Navarro Montoya, que tenía la particularidad de que entraba a la cancha y marcaba el área con pedazos de algodón. Y tenía, tenía otra costumbre que volvía loco, Hugo Bañulo, que era el técnico de ese Rampla, que era que cada vez que atajaba una pelota le hacía pegar en el travesaño. Y Bañulo, después de imaginarse, se volvía loco. Claro. O sea, y lo curioso de, lo curioso de ese Rampla es de que cuando se va el Loco Navarro, el que queda en el arco de Rampla es su cuñado Montoya, que se, que era otro loco también, que se hacía pasar por pastor de una iglesia. Increíble. O sea, dos personajes, viste, que por cierto es único, ¿no? Sí, el técnico un psicólogo más que un técnico de fútbol. Sí, sí, sí. Un segundo, porque ya se me terminó el tiempo, un segundo, llegó Luis Suárez, todo lo que ha movido, el país convulsionado, movimiento impresionante. La pregunta es, ¿tuviste a Lazarte como técnico? Creo que se nos fue, me parece, ¿no? No lo tengo más. Ah, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Jorge, Martín Lazarte fue técnico de Luis Suárez y también descubrió a Suárez y a Griezmann, ¿no? Algo que también es histórico. Sí, sí, está narrado ahí en el libro por el propio Lazarte, que me contó, me pintó un par de anécdotas que vivió con ambos, con Suárez, por ejemplo, en el momento en que él surge y como que comienza a explotar y bueno, tenía todo eso, de contestatario con la tribuna que por ahí le recriminaba alguna acción, ya empezaba a mostrar ese espíritu rebelde y ahí en determinado momento cuando las luces lo empezaron a encandilar, Lazarte le pidió para salir a caminar por los alrededores de las calles de los céspedes y bueno, le dijo que el fin de semana no iba a jugar y bueno, y Suárez parece que se calentó hablando mal y pronto mal y bueno, y ahí cuenta Lazarte que le sacó lo que quería y entre esas cosas que le sacó estaban sus sueños y su sueño era jugar y triunfar en el Barcelona y Lazarte cuenta y dice, pues, este loquito mira lo que piensa y después le volvió a pasar lo mismo con Griezmann al cual asciende al primer equipo de la Real Sociedad él define a Griezmann en algún sentido que tiene mucha cosa parecida a Rubén Sosa desde el punto de vista pintoresco y su personalidad y bueno, y ahí con Griezmann también le pasó una situación similar en la cual Griezmann le termina declarando a él diciéndole a él que su sueño era y que lo iba a lograr era jugar en la selección de Francia y se termina consagrando campeón del mundo con Francia o sea y como sean esas dos cosas dos jugadores que él asciende al primer equipo dos jugadores que él hace debutar y que triunfan a nivel mundial que te parece te mando un abrazo enorme Jorge gracias por tu tiempo fue como siempre una charla muy rica como pretendemos siempre cuando hablamos con ti un escritor periodista de primer nivel gracias por el tiempo y estamos a las órdenes por acá no, por favor el agradecido soy yo muy amables sobre todo las cosas por bueno por abrir este tipo de espacios ¿no? para para bueno para incentivar justamente la lectura que me parece que está bueno que no todo es la pelota sino que también también se puede compartir y hay tiempos libres si uno se los dedica para leer así que muchas gracias y a la orden para cuando quieran un abrazo enorme Jorge Señoranz así pasó el colega el periodista que escribió este libro que recién nos contaba algunas anedotas que son increíbles ¿no? la invitación es para tener el libro y a los futboleros comenzar a leerlo nos vamos con los destacados rápidamente lo más importante que surgió y que pasó a nivel deportivo los destacados me estoy acostumbrando el remero uruguayo Felipe Kluber se consagró campeón mundial sub 20 en Varese Italia al ganar la final en la categoría single peso ligero logrando un título histórico las reinas de Europa Inglaterra se consagró campeón tras derrotar Alemania en una final con récord de asistencia adiós el cuatro veces campeón mundial Sebastián Vettel anunció que se retira al culminar la temporada siendo el tercero con más victorias dentro de la Fórmula 1 con 53 carreras ganadas la mujer maravilla la venezolana se convirtió en la tercera competidora en obtener seis medallas en los mundiales Yulimar Rojas quien es campeona mundial y olímpica en salto triple la venezolana igualó a las leyendas del atletismo el gran capitán el campeón del mundo de Argentina 78 y México 86 Daniel Alberto Pasarela técnico en su momento de la selección uruguaya hizo declaraciones a la Gaceta del Sport desmintiendo la enfermedad no tengo ni Parkinson ni Alzheimer los medios argentinos lo daban como oficial Colombia y la selección de Brasil jugaron por el título de la novena edición del certamen internacional a nivel femenino Brasil se alzó con el trofeo tras vencer a las colombianas por un gol a cero reclamó Progreso reclamó los puntos a Miramar Misiones en la segunda división profesional por entender que Schiapacase no presentó cédula sino la libreta de conducir para poder jugar el reglamento indica que todos los futbolistas deben presentar carnet vigente o en su defecto la cédula para disputar un encuentro a nivel de au soy la ley el paraguayo Ever Aquino pitará el duelo internacional con atlítico goyaniense por la sudamericana en el gran parque central el martes a las 19.15 horas la última estación arrancó el clausura el Depor Maldonado le ganó a Nacional 2 a 1 Albion le ganó a Rentistas 4 a 2 1 a 1 fue Plaza y Boston River igualaron Danubio y Cerrito 0 a 0 y River le ganó a Wander 2 a 1 hoy continúa con Liverpool Defensor y Peñarol Fénix Gran victoria Deportivo Maldonado ante Nacional ahora deberá jugar el próximo compromiso con Danubio en Montevideo y habrá que ver dónde va a jugar Deportivo Atenas se dice que va a jugar en Montevideo esto ya se veía venir este grupo gerenciador no quiere jugar en su estadio en San Carlos quería jugar en el campus o si no está el campus en Montevideo Deportivo trascendía que podía jugar en el Capurro porque el campus se cierra Domingo Burgueño Miguel por este cuadrangular Internacional que va a haber y bueno y veremos si Deportivo va a jugar hasta con Peñarol se habla en el Parque Artiga de Paysandú es una lástima una pena que ridículo no además está bien que se pare porque entiendo que los que entienden del resembrado que Deportivo y Peñarol vayan a jugar a Paysandú yo me pregunto si cuando esté el cuadrangular no se podrá jugar un partido Deportivo acá que justamente creo que coincide con Peñarol no hacer una excepción que un partido porque no creo que incida demasiado en el piso no sé esto lo estoy diciendo yo estoy pensando en voz alta pero no sé el reclamo del hincha es que Deportivo pueda jugar como local acá por lo menos ese encuentro con Peñarol que es el otro grande tal cual cerramos el capítulo Deportivo cerramos por acá un apéndice nada más un apunte hablar de José Lo Cabrera este nadador de 55 años de Maldonado que compitió en el Panamericano de Medellín seis medallas de oro impresionante estuvo en contacto con el profe Juan Moreno ahí está lo vamos lo vamos a traer a José Lo Cabrera para que nos cuente incluso incluyendo aguas abiertas porque en carreras de velocidad robó y en aguas abiertas que él tiene mucha experiencia no solamente ha hecho la travesía a la isla de Borriti sino que se acuerdan que salió de Buenos Aires y llegó nadando al río a Uruguay en una travesía que hizo con Darwin Scrollini hace muchos años ya o sea que también tiene experiencia pero arrasó José Lo Cabrera en este Panamericano de natación que se disputó en Medellín llegó el fin de semana con seis medallas de oro nada menos impresionante la verdad felicitaciones tal cual muchas gracias Gustavo por favor un gusto señoras y señores vamos con nuestro móvil adelante Laura gracias Marce bueno nosotros vamos a acoplarnos un poquito a lo que tiene que ver con el deporte como recién estaban charlando ustedes pero en este caso vamos a lo que tiene que ver con las artes marciales a mi lado está el instructor en karate coreano Daniel Chiosa que nos va a contar un poquito de qué se trata esta disciplina y por qué caminos van recorriendo porque tengo entendido también que están haciendo algún que otro beneficio para poder trasladarse para poder competir afuera para poder conocer otros horizontes Daniel gracias por recibir ¿qué tal? muy buenos días muy buenos días a todos el gusto es nuestro muy agradecidos por darnos esta posibilidad somos un arte marcial de origen coreano su bak do mu do kwan nuestro jean huido huido es intención en coreano lo tenemos en Sarandí 1110 Sarandí Varela desarrollamos esta disciplina desde hace años tenemos grupo de adultos apuntamos a toda edad a toda condición física no necesariamente porque uno a veces piensa en voy a hacer karate y piensa en en competidores en que se levanta la pierna por allá arriba el arte marcial sí claro es para ese tipo de personas para los competidores pero también es para toda persona para toda edad para toda condición física haya tenido una experiencia de alguna disciplina o no es algo para la vida en sí y es muy lindo tenemos varias personas por ejemplo de 60 años que empezaron a practicar hace 3 años otras hace un año y de forma ininterrumpida les ha cambiado la vida la salud se trabaja mucho lo que es respiración lo que es elongación flexibilizar el cuerpo y bueno por ahí va en base a técnicas de piernas de brazos pero el objetivo primordial es eso es la persona es un deporte que requiere muchísima disciplina ¿no? sí es más que un deporte el deporte sería más meramente competitivo es un arte marcial sí sí apunta a la disciplina apunta a manejar la respiración la concentración sí por eso apunta a la persona tú decías recién aquí puede venir gente de todas las edades de hecho en este lugar bueno se trabaja con el latinoamericano es un acuerdo que se ha hecho junto también con este instituto pero que abre las puertas al público general así es tenemos convenio con el instituto latinoamericano en la tarde después de las 5 de la tarde de lunes a viernes tenemos grupo desde nivel 5 después tenemos otro grupo de primero a tercer año escolar y otro de cuarto a sexto año escolar donde es en convenio con el latino hay muchos chicos que son del colegio pero a la vez es abierto a si alguien quiere acercarse y traer a su hijo acá y en la noche funcionamos todos los días de lunes a viernes a partir de 19.30 acá en sarandí 11.10 sarandí varela con grupo de adultos con grupo de adultos a ver si yo entendí mal ¿pueden venir más chicos también? o sea ¿pueden venir papá e hijo o mamá e hijo? sí, sí pueden venir hay un poco el límite sería si es un chico muy chico que sería propicio para un grupo de niños lo sugerimos para el grupo para el grupo de su edad pero a veces hay chicos qué sé yo de 10 años por ejemplo yo tengo mi niña que tiene 10 años que hace años que practica y se adapta perfectamente al grupo de adultos es una linda actividad de repente para hacer en familia y para facilitar también a veces al adulto que no tiene que a veces uno dice quiero hacer un deporte pero no tengo con quien dejar a mis hijos o qué sé yo me parece que es algo lindo como para interactuar tú lo has dicho sin duda muchas veces lo sugerimos cuando se acercan personas a veces se acercan pensando en el hijo y a veces se dice que bueno podría ser para que yo me moviera y a la vez para que yo me integrara en una actividad con mi hijo que en estos tiempos que el tiempo es un factor a veces muy limitante puede ser un lindo momento para hacer una buena actividad para la vida y a la vez para compartirlo con la crianza ¿verdad? Es buenísimo ¿cuál es la diferencia de esta disciplina en particular? porque cuando yo te presenté te presenté como instructor de karate coreano y ahí marqué una diferencia con lo que los que no estamos dentro del deporte y no conocemos demasiado nos preguntamos ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo que tiene que ver? Bueno lo nuestro es Subak Domudo Kwan el gran máster Wanky es el maestro fundador que lo funda en Corea ya por el año 1945 es una persona que nace en 1914 y bueno imagínense en medio de la invasión de Japón a Corea a las guerras de la Corea a las guerras mundiales él quiere instaurar un arte un arte marcial que quede tradicional de Corea obviamente que tiene influencia japonesa influencia china como todas las como las todas las artes marciales este pero lo instaura y lo deja como algo tradicional y a la vez que no sea un deporte él pone la diferencia de un deporte es meramente competitivo y esto bueno es algo para la persona este si bien tiene la parte competitiva pero es una parte más no es meramente competitivo apunta a la persona apunta mucho al trabajo de respiración apunta mucho a la flexibilidad del cuerpo y a la vez al fortalecimiento y a trabajar piernas y a trabajar brazos pero por sobre todo a que la persona esté en su centro se trabaja mucho desde el desde el que es el centro de energía que está por debajo del ombligo o tan tiene en chino este desde donde salen los movimientos entonces bueno se apunta mucho a que la persona se centre y bueno y desde ahí que la persona esté centrada y de ahí podemos tener más individuos que tengan paz y bueno y así tener paz en el mundo un poco es la la filosofía mudó la filosofía que nos dejó el gran master huanqui y yo sé que además ustedes están haciendo actividades este fin de semana más precisamente tienen una no podemos despedirnos sin mencionarla así es los invitamos a todos para este próximo sábado 6 de agosto en el paseo del este a partir de las 14.30 estamos haciendo las mudos running las mudos running son corre caminatas estamos en nuestra tercera edición las dos anteriores fueron en arboreto lucich ahora esta tercera es en el paseo del este la alargada es 14.30 a partir de las 13 horas vamos a estar con las inscripciones en el mismo paseo si no pueden pasar por nuestro doyán por Sarandío 11.10 de lunes a viernes a partir de 19 entre 19.30 las 21 horas es un evento para toda la familia va a haber va a haber la posibilidad de hacer 5K o 10K es un evento para el que está habituado a competir a correr pero también es un evento que apuntamos a que la persona que se le está despertando la chispita de que tiene que hacer algo bueno que pueda encender ese movimiento que nos pueda acompañar ya sea caminar o a correr o parte caminar y parte correr en el evento brindamos agua nativa full sport tenemos frutas que nos aporta el puestín de cacho barras de cereales que aporta Tito Gourmet al final de la carrera tenemos sorteos tenemos una cena para dos en el Morresto Bar otra en Pizzería Altano otra en Holy Food que es el restaurante del Paseo del Este se sortean también unas fundas de full sport hay una sesión de digitopuntura a cargo de Cecilia Cánova también va a haber en esta edición va a haber son cuatro categorías masculino y femenino de 5 y 10K para el primer premio de cada categoría va a haber una gift card valor 2.000 pesos que aporta Creditel el costo de la inscripción es 330 pesos la anticipada que la pueden hacer por un link de Mercado Pago que después los dejo en nuestro doyán o vamos a estar en el local de training en el Paseo del Este jueves y viernes jueves y viernes de esta semana entre las 17 y las 19 horas o sea que no hay excusa para no participar de esta de esta corre caminata en el mismo lugar el día el día del evento o sea la inscripción ahí va a ser 400 pesos o sea que la preinscripción es de 330 y a la vez tiene otro beneficio que jueves viernes y sábado training aporta un 20% de descuento en las compras de todos los que se inscriban genial Daniel yo te quiero agradecer muchísimo haber charlado con nosotros dejarnos aprender un poquito más de esta disciplina que de repente no es tan habitual para todos y bueno y todo el éxito para el fin de semana muchas gracias los agradecidos somos nosotros en nombre de Dojan Guido y de Mudo Running y los esperamos a todos a la gente de Lila están invitados todos los padres de esta institución a acompañar este movimiento muchas gracias nos tenemos que despedir del trabajo de la mañana de hoy Marce terminamos con deporte yo no salía a correr ni nada pero ya como me siento como que hice deporte participé de la charla con Daniel cerramos el trabajo de la mañana de hoy si te parece nos reencontramos mañana muy bien Laura impecable está bueno por lo menos sentir que uno está haciendo deporte solamente hablar de deporte está bueno porque te diré que a mí me pasa algo similar muchas gracias Laura por tu trabajo gracias también a Marcelo por el trabajo en la cámara nuestros compañeros con el móvil estarán mañana acompañándonos como todos los días tenemos que hacer una pausa a las 12 y 19 del mediodía ya volvemos a las 12 y 20 del mediodía pero también a las 12 y 20 del mediodía